hola que tal amigos y amigas de los canarios estamos en un vídeo vamos a mostrar un poco las crías que tenemos previsto que nazcan hoy vamos a checar esta de la número 2, aquí tenemos al machito y a dos crías vean aquí tenemos a una cría nacida y otra que esta saliendo del cascarón aquí son crías de canario bronce siguen naciendo aquí en el labio aerosférica vamos a regresarle el nido para que lo siga calentando aquí tenemos más crías también aquí tenemos otra charita vamos a ver esta canaria de la número 5 aquí tenemos otros tres aquí ya tienen varios días aquí tenemos crías ya destetadas me parece esta también tiene crías estas crías son de esta pareja de la número 33 decidí meterle los huevitos a esta canaria miren si lo saco vamos a darle un poco de la pasta y y y y y y y y cuando los doques tienen el buche vacío les doy un poco cuando están muy pequeñitos me gusta ayudarme con el palillo de dientes se me hace más fácil ahí está ya quedó ya quedaron embuchados estos pio vaca vamos a ver cual más tiene crías ya le tenían que nacer también el número 8 este de arriba es el macho y la hembra está de abajo vean también lo están haciendo déjenme darle un poco de una vez que se va a ver los que se va a hacer y que se va a buscar Ya esta, estos son otros que siguen haciendo. Déjenme ver donde más van a seguir haciendo, parece que aquí en la número 16 tenemos un alfactor rojo. Vean también, aquí tenemos una cría que acaban de nacer también, esperemos nacer en los demás. Parece que las alas blancas, las 36. Vamos a ver si le nacieron. Todavía en donde nacen, parece que tenía tres huevitos pisados, de cinco. Aquí le regresamos el nido, aquí tenemos a la otra alas blancas, está construyendo el nido y ahí tiene tres crías. La 39 también tiene, me parece que crías, miren ahí tiene dos crías también. Estos grises también tienen tres crías. Vean ahí, ya no sabían mucha dorita. Estos también la verdad están muy bonitos. Este es el macho y ahí abajo está la hembra. Vamos a ver donde más hay crías. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos dos. Tenemos tres. Allá arriba también tenemos dos. Y donde quiso echarse otra vez la canaria de la 24. Estaba aquí abajo y decidí poner el nido aquí arriba. Y ahí sí se echó. La número 27. También tiene crías. Vean ahí tiene dos. Vean ahí tiene dos. Vean tiene el buche bastante. Flaco. Esta les voy a dar también. También esta canaria la estaban naciendo. Es la número 21. Y aquí tenemos un blanco recesivo. Vean ahí tiene un blanco recesivo también. Seguimos en el aviario esférica. Vean que no he subido muchos videos. Estaba un poco ocupado. Vean aquí tenemos otro blanco recesivo. Este ya está más grandecito. Y así vamos con la cría. Bueno espero que todo les salga. Que les vaya también muy bien. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta otro video. Gracias por ver. Gracias por ver el video.